Bienvenidos a otro episodio de Papacito Love Podcast. Les habla nada más y nada menos que su host Michael Martínez en el día de hoy. Quiero tocar un tema que para muchos a nivel mundial es de gran importancia. La realidad del caso es que estamos viendo técnicamente una pandemia que se ha ido creando en los últimos 30 años y esta es la salud mental. Nos estamos topando con personas que son poco tolerantes, personas que están padeciendo de diferentes situaciones que les afecta en su diario vivir, personas que a través de la pandemia del COVID-19 en los años 2020 y 2021 se anagenaron de lo que es la fuerza laboral, la relación social con sus compañeros y se dieron cuenta de muchas situaciones. Algo que confesaré en el día de hoy es cómo esto a mí me afectó directamente y me dio la oportunidad de ver que realmente yo me encontraba en un punto en mi vida donde pensé que lo tenía todo pero no tenía lo más importante que era a mí mismo. Se nos une en el día de hoy uno de los, yo diría, una de las personas líderes en lo que es la salud mental. Ha sido exponente de que la vida, uno tiene que aprender a janguear con la vida y casualmente ese es su lema. Les presento a nada más y nada menos que el doctor Amit Kar Matos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Excelente y agradecido de estar aquí contigo. Doctor, yo quiero, para mí es bien importante en esto, todo esto que comprende la salud mental, yo he visto de primera mano por mis propias experiencias, amistades y mi familia, lo que es la importancia de la salud mental. Yo no quiero entrar en el debate de, porque lamentablemente todos lo politizan, no quiero entrar en ese debate, quiero enfocarme en el ser humano y en la salud del ser humano, en lo que tiene que ver la sociedad y la comunidad del ser humano, nuevamente sin entrar a aquel político. Cuando hablamos, voy a empezar de tema más básico, cuando hablamos de lo que es salud mental, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo con salud mental? Porque no es simplemente sentirse feliz 24 horas al día, 7 días a la semana, 30, 31 días al mes, 365 días al año y que no va a haber ni un solo momento en el que nos caigamos, nos sentamos tristes, o sea, porque ahí entramos en lo que mucha gente le conoce ahora como positividad tóxica o negación de las cosas. Realmente, en la roya bichuela, ¿qué es? Para poder entrar más o menos en la definición de lo que significa salud mental, tenemos que ver qué realmente es la psicología. Estamos hablando que es el estudio de los procesos mentales, lo que es pensamientos, las emociones que un ser humano experimenta en un momento dado y la conducta que lleva asociada a ese tipo de emoción, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Cuando estamos hablando de salud mental, ¿verdad? Pues en términos, la ciencia quiere como que categorizar todo y ponerle números y cosas, ¿verdad? Que hagan, que puedan medir o puedan decir que lo que se espera de un individuo está en este promedio y lo que está fuera del promedio, pues, o está muy bien o está muy mal, ¿ok? Este, lo que se busca es que la persona en su experiencia de vida pueda funcionar de una manera adecuada en diferentes áreas de su vida o roles. Por ejemplo, cuando tú mides severidad de una condición, o sea, que no tenemos sanidad mental, estamos viendo de que la persona en algún momento está experimentando problemas en todos los entornos. Entiéndase, familia, trabajo, socialización, este, cuidado personal y así por el estilo, ¿ok? ¿Ven? Y lo que estamos tratando de ver es si existe en esta cuestión de lo que le llaman la psicoterapia, ¿verdad? Algún error de pensamiento que pueda ser corregido para que esas emociones que experimenta el individuo sean mucho más adecuadas y manejables y obviamente funcione mejor en su entorno. ¿Ve? Este, básicamente, pues, eso es lo primero que tendríamos que ver de lo que se espera dentro de, a grosso modo, claramente, porque si estamos aquí, vamos a definiciones, podemos estar en 10 programas, ¿no? Pero a grosso modo, eso es lo que nosotros esperamos en salud mental. Me toca algo que mencionas, que casualmente cuando tenemos, y me sucedió, la etapa de la adolescencia es sumamente difícil para cualquier ser humano, porque ahí es donde la vida se encarga de, y yo lo visualizo de esta manera, la vida se encarga de tomar un pedazo de tronco, por así decirlo, o una piedra, y comenzar a afilarla. Y ese proceso es sumamente difícil para las personas. A mí me encanta la fantasía, Dungeons and Dragons, Witcher, bueno, por si acaso no estoy promoviendo nada de esto. Me fascina, me fascina todos estos temas. Y siempre me ha gustado cuando forjan, y esa palabra forjar, forjan espadas, armas, porque el... O los diamantes. O los diamantes. Porque mientras más, literalmente, mientras más duro tú golpeas ese pedazo de fuego, más lo metes al fuego, lo sacas, vuelves y lo golpeas, lo metes al fuego, lo sacas, vuelves y lo golpeas, cuando termine ese sable, esa espada, ese arma, va a tener un filo tan impresionante que no va a haber quien lo derrote. Entonces, visualizo eso con el proceso del ser humano. Constantemente a nosotros nos está la vida, el universo, la energía, lo que usted quiera creer, y se lo apoyo porque es su creencia. El universo nos va a enviar nuestro quedo, lo que usted crea. La vida, a través de nuestras vidas, vamos a vivir situaciones que las cuales nos van a forjar, y nosotros determinamos si nos metemos en el fuego y sacamos el mejor filo, nos convertimos en una nueva mejor versión, o si simplemente decidimos limitarnos y quedarnos votos, por así decirlo. Esto lo traduzco, de nuevo, a la adolescencia, y casualmente la situación del bullying. En un momento dado, yo dije, me recuerdo en el 2017, yo dije, para mí el bullying no existe y es aquí. Ah, pero es que los muchachos hacen esto. Sí, los muchachos hacen esto, y te pueden hacer cosas, pero está de parte de uno. Y sé que esto que estoy diciendo ahora mismo a las personas se les va a chocar y me van a decir, estás mal. Sí, están los bullies, pero uno decide si uno se convierte en la víctima. Uno decide si uno se cae y no hace nada. Uno es el que decide, necesito ayuda. O si simplemente se para, que en un momento dado yo me paré, dije, no más. Y a pesar de que legalmente no es lo correcto, o moralmente no es lo correcto, yo simplemente levanté la mano y le soplé un bofetón, y de ahí en adelante se acabó el problema, porque me di a respetar. Esa fue mi, esa es mi historia, esa es mi situación. No estoy diciendo que sea lo correcto, no estoy promoviendo la violencia, y ciertamente no estoy promoviendo lo que está sucediendo en las diferentes partes del mundo que se van al límite por ser víctimas de bullying o cosas así. Lo que quiero aquí decir es que cuando vemos jóvenes o vemos personas que comienzan a retirarse drásticamente de su círculo de amistades y demás, algo les está sucediendo. Eso es un red flag del mental health. ¿Cómo una persona externa? Esta pregunta va a ser de dos partes. ¿Cómo la persona que está viviendo esto, qué debe de hacer la persona que está viviendo una situación en la cual se está alejando de las personas que ama, su vida cotidiana y su salud mental se está viendo comprometida? ¿Y cómo las personas allegadas a esa, que noten a esta persona haciendo esa serie de cosas? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden abordar el tema? Porque rápido vienen y dicen, chicos, lo que tú necesitas es salir. Ah, vámonos de fiesta, esto que hay otro. Algunas veces lo que quieren es ser escuchados. ¿Cuál sería el mejor proceso, el proceso más saludable que se puede hacer en este punto? Ok, vamos a entonces explicar que el ser humano crea su identidad en interacción con los grupos. Y esto comienza básicamente desde kinder, pero donde se pone bien fuerte es en la adolescencia, inclusive. Tú podrás, a lo mejor, tener varias experiencias de personas que en la adolescencia decían, ay, yo no tengo amigos, fulano o mengano no me quiere, estoy solo. ¿Verdad? Y la importancia de la participación de un individuo dentro de un grupo cobra mayor importancia en ese periodo de la adolescencia. Hay un problema con esto. Tenemos que trabajar o evaluar la madurez que tiene esta persona para poder llegar a tener pensamientos como que el que tú acabas de explicar, ¿verdad? No todo el mundo lo tiene así, en el caso de ti lo resolviste y es una bendición, pero no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿verdad? Y ahora es peor porque con el advenimiento de todos estos que son los electrónicos, los juegos, las personas se aíslan aún más y más y más y las destrezas de interacción social, de solución de conflicto, no se están estableciendo de una manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar cómo yo lo voy a trabajar, ¿ok? El islamismo, cuando vamos de nuevo a la introducción, ¿verdad? Cuando hablé de salud mental, pues uno espera que un individuo haga X, Y, Z cosas, ¿verdad? A ver, se levante del cuarto, las cosas que normalmente los adolescentes aborrecen, pero vamos, los padres quieren que lo hagan porque es la verdad, ¿verdad? Sí. Ok, ¿entiendes? Pero cuando tú ves de que marcadamente hay una desviación de la costumbre o la norma para ese círculo familiar, ¿verdad? De lo que ese individuo hace, que de momento ya no está hablando con los padres, que tú lo ves que es decaído, que no hay... En ese momento dado, eso es una señal de que realmente algo debe estar ocurriendo y obviamente, pues tenemos que atacarlo en el momento. La familia es la unidad básica de funcionamiento de la sociedad, ¿ok? Y si la familia no está pendiente del desarrollo de sus hijos, ¿verdad? O de los integrantes, pues entonces vamos a hacer que las personas sean más susceptibles a todos estos cambios y acumule mucho rencor, odio, porque recuerda, estoy hablando de la madurez mental que tiene para lidiar con lo que es una norma. Siempre en un grupo hay un líder, está el acosador, está el seguidor y está la víctima, ¿verdad? A ver, si nosotros no evaluamos eso, ¿verdad? Y comenzamos a directamente a intervenir, pues obviamente tenemos que entrar, tiene que entrar un externo, ¿verdad? En este caso un psicólogo, no sé quién sea, vamos, para poder observar y verificar cuán severa puede ser la condición parece menor. Y entonces debemos de comenzar a utilizar, cuando vamos a hablar con ellos, ¿verdad? Un lenguaje sencillo que no juzgue, ¿ok? Para que la persona se abra y pueda verbalizar lo que le está ocurriendo, porque de lo contrario, si digamos que el muchachito o la muchachita es víctima de bullying, y los papás están diciendo, ah, no seas X, Y, Z, que sí, qué sé yo qué, lo estás bullying igual. Entonces esa persona, ¿qué va a pasar? No te dejes, el famoso no te dejes. No te dejes, que si para aquí y para allá. O en el caso mío, como tú vuelvas a llegar aquí con una pela, yo te voy a dar una pela a ti. Exactamente. Entonces, eso es lo que ocasionó fue en mí, no, no, antes de que me den a mí, yo voy a dar. ¿Ves? Y es la realidad, pero no todo el mundo tiene esa capacidad porque están tan chiquitos en la autoestima dentro de lo que es el grupo, que no tienen la fuerza para enfrentar porque tienen miedo, o sea, viven presos del miedo y no impactan lo que es la asertividad, que es la razón, es la manera o la estrategia que se utiliza para comenzar a trabajar con cada uno de estos problemas que nos pueden estar afectando a nuestros adolescentes. Ok. Algo que acabo de mencionar que, o sea, es bien importante, en un momento dado, un miembro de mi familia, yo notaba que cada vez que se le hablaba, cada vez que se interactuaba con esa persona, se aislaba aún más y era como que todo el mundo quería ayudar, pero nadie sabía cómo. Y yo me tomé un, yo me tomé la idea de simplemente tomarlo bajo mi ala y en lugar de preguntarle directamente cuál era la situación, simplemente ganarme la confianza y su respeto. Y esto lo que ocasionó fue que directamente, pues, en tiempo récord, por así decirlo, se salió de su cocoon y, mira, lo que sucede es que yo quiero esto, pero no sé cómo hacerlo. Y no lo tomé de la mano y, ven, te voy a llevar y esto, aquello y el otro, porque entonces también eso es otro problema. Llevarlo de la mano, pues, significa que si no le sale, pues, automáticamente, por tu culpa no salió. O sea, porque no está tomando la responsabilidad de sus propios actos. Si lo hace por sí mismo, poco a poco, que cada vez que... Está practicando la destreza de solución de conflicto. O sea, no lo puedes cargar, lo puedes guiar, pero obviamente tienes que dejar que la persona, como tú dices, se meta en el fuego, coja el cantazo, bregue con la situación para que vaya, entonces, afilando o puliéndose, ¿me entiende? Pero, obviamente, vuelvo y te digo, hay que tener mucho cuidado porque hay unas debilidades y pueden que se estén manifestando síntomas que hagan que la persona se vuelva tanto. Puede ir a ambos lados, ¿verdad? O entre en pensamientos suicidas o entre en pensamientos homicidas porque está completo y absolutamente, no veo otras alternativas, ¿ok? O sea, por eso es que tienen, y más con los adolescentes que pueden ser muy volátiles en sus, perdón, muy intrusivos en la toma de decisiones para hacer o solucionar X o Y cosas, ¿ok? O sea, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que lo vamos guiando, ¿ok? Así que, tomando eso en consideración, ¿ok? Pues, ahí es que tú vas, por eso es que ya digo, tú lo llevas de la mano, no le solucionas. Llevarlo de la mano no significa que lo estás cargando. Exacto. ¿Ok? Le estás enseñando la destreza para que él solucione el conflicto porque, al fin y al cabo, ese proceso de adolescencia, si tú lo pones a mirar, ¿verdad?, o evaluarlo con un poquito con más detenimiento, mira, es el preámbulo a lo que va a ocurrir posteriormente cuando tú te vayas a independizar y vayas a trabajar, tú no vas a tener a tu papá, a tu mamá medio hundo alrededor, tú tienes que aprender a solucionar los problemas o las situaciones del día a día para que tú te puedas manejar en la sociedad, ¿ves? Pero hay que identificarlo desde el primer momento y recuerda que te dije algo ahorita que mi preocupación genuina, ¿ok?, es la, ¿cómo te digo?, la enajenación de esta, bueno, esa no es la palabra correcta, es cuán inmersos están nuestros adolescentes, ¿verdad?, en esto de los juegos y los videojuegos, ¿verdad?, que los que los aíslan cada vez más y más y más y más de lo que es la interacción social, ¿sabes?, de lo que es físico. Ah, no, porque yo juego, yo juego y estoy escuchando a mis amigos, callo, pero tú estás metido en algo que no es cierto, que mientras tú estás jugando tú, no estás realmente teniendo una de las dimensiones que es el contacto físico, está el face to face, ¿ves? ¿sabes?, posteriormente quieren tener una novia o un novio y no saben cómo, o los cogen de zángano, por no decir otra palabra, y se vuelven en víctimas fáciles de depredadores o personas que tengan este, los acosadores, ¿verdad?, el bullying, las personas que les gusta el bullying, este, y ahí es donde, pues, si los familiares no toman en consideración que eso es una realidad y que es una variable que hay que atacar desde el momento, estamos fastidiados, o la persona está fastidiada. Aproximadamente cuando yo tenía 3 o 14 años, yo, sin darme cuenta, yo estaba jugando PlayStation 12 a 14 horas diarias, y en aquel momento no estaba el internet, estamos hablando de 1997, 1998, en mi casa llegó el internet literalmente en febrero del 2000, ahí fue cuando finalmente tuvimos internet, había computadora, y pues ya empezaron con los proyectos y se puede encontrar en internet, y de momento me siento sumamente viejo, gracias, este, estamos en el 2022. Ah, yo no hablemos mucho de eso, ¿ok? Comiendo el tema rápidamente. Claramente. La cuestión es que sí, definitivamente, yo llegué a un momento dado en que, de ser el tipo súper sociable, que no importaba dónde yo me metiera, yo podía manejar la situación, todo el mundo había despertado, ya la puerta estaba explícita, y yo no sabía hablarle a nadie. Entonces, viene el cambio de escuela, y yo me convertí en que me decían, pero brother, si tú estás en, si tú tienes 15 años, ¿cómo es posible que tú pienses de esta manera? Y ahí fue donde, de yo ser siempre en la escuela donde yo comencé, de toda mi primaria, de ser el que siempre estaba adelantado, cuando llego a esta otra, era como que era un disparaje inmenso, o sea, yo estaba atrasado casi, yo diría un 40%, o sea, yo tuve que step up, viene otro cambio de escuela, más agresivo todavía, de toda mi vida, yo estuve en escuela privada, luego cambio a escuela pública. La mejor decisión, honestamente, en muchos aspectos, porque me topé con la realidad de, como yo aprendí a nadar, me tiraron, sal y nada, si no, ahógate. Y así mismo fue que me pasó en la vida, por eso es que yo soy fiel creador de eso, pero no eso le aplica a todo el mundo. Sin embargo, me di cuenta con el tiempo de que casualmente venía con unas, en mi zapata, mi fundación de ser humano, venía con unas deficiencias de autoestima, y ahí es que empiezo a tener que trabajar conmigo mismo, pero no sabía. Cuando hablamos, y volviendo, o sea, literalmente igual que como en la salud mental, cuando hablamos de autoestima, la gente, o se va, o tiende a hacer esto, o se va, soy, nos vamos, o son momentos oscuros, o nos vamos a la que el de, no, porque yo soy el mejor, por esto que yo y el otro, y los dos, y todo en extremo es malo. Pregunta de dos partes, ¿qué es la autoestima según la psicología clínica, y cómo se desarrolla una autoestima saludable, eficaz, que se pueda hacer, se puedan hacer, se puedan tener y ser una persona de bien para que tu salud mental sea funcional? Bien, la autoestima es un tema extremadamente amplio, hay muchísimos autores, ¿verdad?, que tienen su definición de lo que es la autoestima, pero a grosso modo, cuando estamos hablando de autoestima, estamos hablando del autoconcepto, cómo yo me percibo a mí mismo en un momento dado, en una circunstancia dada, en un círculo, o en una, en una circunstancia muy específica, ¿ok?, la autoestima, yo tengo mis grandes, y lo he debatido bastante, y todavía no me han quitado, no han logrado tumbar, por decirlo de alguna manera, la manera en que yo pienso la autoestima, ¿verdad? El ser humano, para comenzar a trabajar con la autoestima, tenemos que partir de la premisa que el ser humano funciona desde lo que conoce, ¿ok? Significa que todas las experiencias que tú has tenido a través de la vida van conformando cómo tú te visualizas a ti mismo, te percibes en un momento dado, ¿bien? Los aciertos, los desaciertos, si de momento has tenido problemas y has tenido una buena solución del conflicto y así por el estilo. Pero mírate lo siguiente, por ejemplo, en el siglo XIV, si mal no recuerdo, vamos a hablar un poquito de la mujer, ¿verdad? En el siglo XIV, la mujer delgada no era vista como la persona que más atraía a cualquier individuo, ¿ok? Era la persona que era más obesa, ¿ok? Eso fue cambiando en el tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién determinó en un momento dado que esa era la norma o lo que se esperaba para que tú fueras aceptado o aceptada en esa época o en este momento en específico en el que nos encontramos, ¿bien? Yo estaba, este, poniendo un ejemplo y digamos que, digamos que lo que es la moda es esto, ¿verdad? El cover de este celular de esta forma, ¿bien? ¿Quién fue la persona que inicialmente dijo, tú sabes qué? Vamos a decir que esta va a ser la moda de ahora en adelante. Y ahí las demás personas comienzan a validar lo que es eso. Ah, no, pues mira, este, el que si tú quieres ser aceptado de estar a la moda, tiene que tener un cover con estas características, ¿bien? La idea ha salido de alguien allá en Francia, no sé, en Apple, en donde sea. Y las personas acogieron eso como una verdad. Y entonces comienza una competencia, ¿ok? Si yo lo puedo pagar, perfecto, yo me convierto en una persona que me admiran. Los que no lo pueden pagar, entonces comienzan a decir, yo soy un fracaso, este, yo no lo puedo lograr, este, o yo lo necesito como de lugar y lo voy a robar porque no me lo puedo comprar y así por el estilo. Por lo tanto, la autoestima, como la conocemos nosotros, yo realmente la pongo en el predicho, yo digo que la autoestima realmente quien la, quien la estimula o quien la crea es la sociedad, ¿ok? Ahora, cuando tú comienzas a trabajar con la realidad de la autoestima, tenemos que hablar de un proceso de conciencia, ¿ok? ¿Qué significa? Que yo soy consciente de mis pensamientos, mis gustos, más allá de lo que cualquier otra persona diga y que yo ejecuto, o sea, yo pongo metas, esto hace un plan y ejecuto y con el esfuerzo adquiero cosas, ¿verdad? Adquirir puede ser una parte, porque tengo el poder de adquirir, pero no es a eso a lo que yo me refiero. Es la capacidad que tú desarrollas para tú crear circunstancias que sean distintas y que vayan a favor tuyo. Ahí te conviertes en un ser humano consciente. Y la estima comienza entonces a estimularse de una manera absolutamente positiva y cuidado con lo que, y teniendo cuidado, ¿verdad? Teniendo cuidado con lo que tú dijiste al principio de negocio contigo, los extremos, este, nunca son buenos, ¿no? Hay que ver las cosas en, hay que crear unos promedios, ¿no? O unas posturas. Pero después de que yo no le haga daño y que yo no esté restregando a la gente, ah, yo tengo esto y tú no, ¿me entiendes? Ahí es donde realmente el ser humano crece, crece fuertemente. Se da cantazos, como tú acabas de decir que me encantó el ejemplo, bueno, mete la espada en el fuego, coge cantazos, pero no se queda como víctima de las circunstancias, sino como que crea las circunstancias. Ese es el momento donde tú creces de una manera impresionante y te sientes cómodo contigo mismo, como tú te ves como tú quieres. Por ejemplo, a mí me relajan. ¿Sabes? Yo tengo 53 años, ¿bien? Y yo soy un eterno joven. Digo yo, ¿verdad? Acá entre relajando con mis palas, porque por ejemplo. En el vacilón. En el vacilón. Porque, por ejemplo, ¿sabes? Hay personas en la sociedad que quieren encajonarte, que una persona de la edad mía tiene que vestir de esta manera, hablar de esta manera, hacer esto, esto y lo otro. ¿Ves? Y yo, eso, la profesión o lo que sea. ¿Ves? Y mi hermano, no encuentran a una persona que es una pared más fuerte que yo. Porque si yo, por ejemplo, digamos que yo me quiero comprar, esto es en relajo, pero en serio también, unos tenis banks de esos checkers, con unos pantalones cortos de una t-shirt y qué sé yo qué. Y venirme por ahí a caminar, hacer lo que me da esa persona sin la gana. Me importa un diminuto lo que la gente piense después de que yo me sienta seguro y contento conmigo mismo. ¿Ves? Las cosas que yo hago, ¿verdad? Por ejemplo, yo le estaba hablando a una persona muy cercana a mí que tiene 24 años, ¿ok? Y yo vengo y le digo, fulano, yo creo que esa persona yo lo quiero un montón. Es familia. Yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Este, tú tienes 24 años. Yo te reto a que tú hagas lo que yo hago día a día. Ah, ¿qué es lo que tú haces si tú eres un viejo? Ok. Me la digo así. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos a tenis y vamos a correr 7 millas ahora mismo. Vamos a ir al natatorio y vamos a nadar 2 millas. O vamos a montar en una bicicleta y vamos a correr 80 millas. A ver si tú lo haces, porque yo lo hago. Y tú. ¿Ves? Pero él me estaba viendo con limitaciones por edad cuando yo realmente físicamente tengo la condición para ir sobre lo que él hace y muchísimo más, ¿ok? O más de lo que hace cualquier este jovencito por ahí. Vamos. Exacto. ¿Ves? Por lo tanto, eso me ayuda a mí en autoestima, porque yo no me pongo límite. O sea, yo dije, un día yo dije, en el 2014 creo que fue. Yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser un Ironman. Y yo en mi vida había nadado ni de aquí a la esquina, brother. ¿Ok? Pero como yo creí en mí, mira la fortaleza. Y obviamente aquí no estamos para hablar de mí, lo que pasa es que no voy a hablar de ninguna otra persona. Pero mis ejemplos pueden ser positivos para cualquier otra persona lograrles hacer los cambios. Yo lo que hice fue que yo me, bueno, yo me sometí a una disciplina y contra las expectativas, ¿sabes? Que era terminar en ocho horas. Yo terminé ese primer Ironman, o Half Ironman, yo lo terminé en siete horas, ¿verdad? Que una hora antes de lo esperado. Y el que hice el año después lo hice en seis horas y media, ¿entiendes? A ver, comparado con lo que otras personas pensaban. Ahí es donde yo te digo que cuando tú crees en ti mismo, ¿verdad? Tú sabes cuáles son tus fortalezas. También reconoces tus limitaciones y capitalizas sobre las limitaciones. Para seguir creciendo, lo que te estimas, mi hermano, va por arriba, que tú no tienes idea. ¿Ves? Y te conviertes a la misma vez en un ejemplo para otras personas. Y ahí es donde está el principio psicológico que dice que cuando la persona cambia, el entorno cambia. ¿Ves? Que ahí tú trabajas directa o indirectamente para inspirar o trabajar con otras personas, hacer que la sociedad sea una mejor. ¿Ok? Por lo tanto, la autoestima la tienes que construir tú, no es lo que diga la sociedad. Después de que tú te sientas cómodo, no le hagas daño a nadie, o no le hagas sentir mal a nadie, haz las cosas que te hacen feliz sin importar lo que te digan. Y siempre y llanamente janguea con la vida, vamos. Eso es como yo lo digo, ese es mi jangueo. ¿Ves? Así que eso es lo que te debo casi. Espero haber contestado tu pregunta. Es que, o sea, fue como que el desborde completo de información, motivación, inspiración. Recientemente tuve una pequeña situación en la cual me di cuenta de exactamente las limitaciones que yo mismo me estaba colocando. O sea, el aquel de, wow, cumplir 37 años, ya me están diciendo, señor, esto que yo lo otro, obviamente. El que está viendo aquí, pues ya sabe que yo tengo canas, tengo canas, etcétera, etcétera. Y de momento fue el aquel de, bueno, se acabó mi juventud. Pero entonces empiezo, yo siempre he compartido toda mi vida, he compartido con gente mayor que yo. Y casualmente comienzo a buscar, porque me piden, mira, ejercicios para personas senior, bajo impacto, por condiciones y qué sé yo qué. Pero veo este empeño en calidad de vida. Veo este empeño genuino en quiero ser mejor. Y el lema de papacito es crea tu mejor versión. Y para crear tu mejor versión, tú no te puedes limitar. O sea, cuando tú dices yo no voy a hacer eso, a menos que sea por una situación médica o una situación moral donde hay un conflicto moral inmediatamente, pues mira, o sea, sí se te entiende. Porque es una situación tuya que va a tu fundación como ser humano donde tú dices yo no voy a hacer eso. Por ejemplo, algo que yo nunca haría sería atentar contra la vida de otra persona, porque moralmente está mal, va en contra de mi credo. Como he manifestado en varias ocasiones, mi fe es cristiana, tanto por mi fe, tanto por lo legal y tanto por mi código moral. Tengo tres razones ahí por las cuales no lo haría. Y así sucesivamente. Eso todo en balanza. Pero cuando veo que estas personas, como Dick Van Dyke, que tiene sobre 90 años y el tipo lo dice, empecé a hacer ejercicio a los 60 porque era necesario para mi salud. A los 70 porque creé la disciplina. A los 80 porque dije todavía, pero ya a los 90 porque, hermano, ya es parte de mí. Llevo 30 años haciendo esto y ha tenido un impacto en mi vida increíble todavía. El tipo actúa y está muy bien. Pero mírate esto. Para que tenga un ejemplo, yo tenía un profesor que en paz descanse que decía que el principio de la muerte es la falta de movimiento. Y él comparaba a los menores. Dice, un niño tiene una energía voluntad, se está moviendo todo el tiempo, está buscando cacer y así por el estilo. Pero en nosotros, ¿verdad? En el proceso de criar a un menor, ¿verdad? Tú tienes a tu hijo, está brincando, que ha sido que pa, 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 pa. Y tú lo que estás viendo en televisión es decirle, ven acá, siéntate aquí al ladito mío, tranquilo, vamos a ver esto. O sea, estás atrayéndolo a ti en lugar de tú bajar a él. ¿Qué pasa con esto? La historia de estas personas que están diciendo, mírate a todas y cada una de las personas sobre 60 años que tienen cuerpos de bodybuilder sin meterse nada. Y lo único que cambió en ellos es que la edad es un número y que la limitación está en tu mente. Y tú y tú me dices a mí, ah, no, ver a Mirka, ¿qué sigo qué? ¿Sabes? Este, es que no tengo tiempo, las 25.000 excusas en el pensamiento de justificación para no ser un divino, las cosas que tienen que hacer. Me siento atacado. No, 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 te estoy tirando ahí fuerte. Que me quede claro. Pero a lo que voy, por ejemplo, con esto es que si tú comienzas y tú te propones cosas, mira, hermano, vuelvo y te digo, yo trato en la medida en que sea posible de que todos mis pacientes, hermano, busquen y acojan en el ejercicio, porque no solamente es bueno para la salud mental, ¿verdad? Y para sentirte bien, ese tipo de cosas, sino que también estás alargando la vida y estás creando una manera distinta de experimentar tu vida comparado con las personas de tu edad. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando ahorita del promedio? Los que están en el promedio negativo versus el promedio positivo, ¿ok? Yo soy partícipe de que uno tiene que adorar, adorarla, el salir de la zona cómoda de manera continua diariamente, diariamente, ¿ves? En el momento en que tú te veas dando vuelta en el mismo círculo y perdonándole al francés porque me tiene que salir así, eso, y yo asumo la responsabilidad, ¿verdad? Es como un dos mierdas. En tu caja, todo el tiempo es lo mismo, me levanto, tiro, ojalo, me levanto, tiro, ojalo, ¿verdad? Y no creas circunstancias distintas de tú, de crear nuevas amistades, generar circunstancias, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, desmontarte, irte a tus límites, vete al gimnasio, bueno, ponte a rebajar, come mejor, o la cosa que sea. Algo que te saque de la zona cómoda, ¿ok? Si eso tú no lo haces, mi hermano, caíste en la fase, como yo digo, caíste en el Matrix. Eres una persona que está como el hámster en la rueda esa, que no está recorriendo hace nada, y cree que está despierto. No. No. Formas parte de la maquinaria, de la máquina de la continuidad monotona, eficaz. Eres una marioneta de las personas conscientes que están creando cambio todo el tiempo. Eres un eslabón más. Ya está. Y volvemos al jangueo con la vida. Wow, ok. Creo que debemos de empezar a hacer un cierre, porque lo dijo, te lo dijo tan pronto comenzó. Esto es un tema sumamente abarcador. Ok. Tres cosas que una persona que ahora mismo se sienta que no está progresando en la vida, no está progresando en la vida, se siente infeliz consigo mismo, ya sea físicamente, su situación, bla, 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 lo que sea. Y que genuinamente diga quiero algo nuevo. Muchas personas tienden a pensar, porque es lo que nos venden, es el bombardeo de mercadeo. Nueva casa, nuevo carro, hágase el busto, hágase esto, métase al gimnasio, póngase... La autoestima creada por la sociedad. Exacto. Póngase fuerte, cambie la ropa, compre ropa cara, comprese un nuevo teléfono, váyase de viaje. Oye, todo eso puede ser bueno, pero en un punto. Pero si no se empieza, yo siempre estoy en el cuarto de, el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Ahí está, ahí está. Entonces, yo voy a tomarme... Esto va a ser la primera vez que públicamente voy a decir esto. En el 2020, yo me doy, explota la pandemia, y yo hago el chiste en abril del 2020, yo digo, me gustaría... Esto es en mi otra compañía, Michael Media. Yo digo, vamos a buscar lo que son las... Aquí tengo que hacer un edit. Vamos a buscar lo que son las... Mi cliente ID ahora se va a convertir los abogados, porque todo el mundo se estaba empezando... O sea, cuando empezaron a vivir 24-7, esos matrimonios en la misma casa se dieron cuenta de, no te soporto. Exacto. Y yo hice el chiste de, ah, pues esto significa que al final de año, de aquí a seis meses voy a tener 800 abogados, este, de clientes, porque van a tener un montón de trabajo, y olvídate, mira, te ayudo con el divorcio, esto, aquello, lo otro. Lo que nunca imaginé es que yo iba a ser parte de esa demográfica. Lo que nunca me imaginé es que yo iba a tener que literalmente tomar todas mis pertenencias y abandonar el hogar y la familia que yo entendí que yo iba a crear. Genuinamente me di cuenta generalmente me di cuenta de que la persona en la que yo me había convertido no era la persona que yo realmente hubiese querido. Me convertí en una persona donde traje un bagaje emocional y unas fallas mías y unas connotaciones mías, donde lamentablemente yo herí a la persona a la cual yo prometí estar con ella en salud y enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en la pobreza y en la riqueza. Y cuando se añadió la situación de convertirnos en padres, hubieron otra serie de gamas de situaciones. Sucedieron muchas cosas las cuales realmente no entra nada en este momento a colación. Pero sí quiero decir que por mi falta de compromiso conmigo mismo en desarrollar una buena autoestima, hubieron unos momentos donde hubo fallas de parte de varias personas y yo traje todo eso, porque yo no me puse en prioridad, porque yo tenía la mala connotación de que en la Biblia dicen el amor todo lo aguanta. Pero para tu dar amor tú tienes que amarte a ti mismo. Y nadie en este planeta debe tener una autoestima baja o andar cabizbajo o simplemente someterse a la pareja que tenga por la razón que sea. El ser humano está diseñado para amarse a sí mismo, amar a su creador la fe que usted tenga y amar entonces, porque no se puede dar lo que no se tiene. A mí me encanta la canción de Franco De Vita. Sí, soy fanático de Franco De Vita. Ya lo saben por el blog y ahora que lo acabo de volver a mencionar. Cuando él dice, si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda contigo mismo. Y no es que sea una frase que es como que, oh wow, qué romántico. Es una frase de alerta. Me encanta porque es una frase de alerta. Es una línea de alerta donde nosotros nunca debemos de darlo todo hasta que ya nos sentimos extenuados. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos extenuados, como uno vuelve a recargar una batería, se tarda mucho más el proceso y es mucho más difícil. Porque la vida de esa batería, de esa carga, se ve afectada directamente. Yo tuve que tomar muchas decisiones y tuve que comenzar a trabajar mucho conmigo mismo. Y cuando nace este proyecto de Papacito Love es porque yo quería sanar mi autoestima, mi ego saludable. Porque está el ego, el super ego, están los tres tipos de ego. Aquí no soy el experto en esto. Para eso comuníquese con el magnífico doctor Amit Carmatos. Pero necesitaba reparar mi autoestima. Y hacerlo ha tomado tiempo y es algo que continúo haciéndolo. Por eso es que Papacito Love es crear tu mejor versión. Todos los días trabajo para crear mi mejor versión. Hay días que fallo, hay días que simplemente no pude mejorar el 1% que deseaba. Aunque sea ese 1%. Pero lo más importante es, no es que te callas. Es que si te caíste, estés dispuesto a levantarte nuevamente para continuar la lucha y la pelea. La vida no se acaba cuando uno se cae. La vida se acaba cuando se acaba. Muy bien. Así es. Así es. Así que te voy a lanzar un reto. Uh, ok. Vamos. Ok. Yo quiero que tú comencemos. Comencemos, sabes que yo te he dicho a ti, y vuelvo a lo mismo de la actividad física, papá. Uf, dale. 10 libras menos en un mes. Vale, voy a ti. Dale, sabes que voy a hacer el post de la báscula. Cuánto estoy pesando, tanto en libras como en kilogramos, para que quede evidenciado. Marcar el día. Y comenzarlo. Este podcast está siendo grabado hoy, viernes 24 de junio 2022. Son exactamente las 12 y 9 de la tarde, tiempo de Atlántico. O Caracas, por así decirlo. Así que, dale, para el 24 de julio, yo debo de pesar 10 libras menos de la grabación de este podcast. Vale. Y haber añadido una limitación, y haber manejado una limitación que tú entiendas que tiene. Ok, también lo voy a añadir. No tienes que ponerlo, no tienes que decirlo, eso puede ser para ti. Pero dale. O haz lo que tú quieras, vamos. Algo que... Lo quiero hacer porque quiero motivar. Porque exactamente el concepto es, estoy documentando mi crecimiento a través de... Muy bien. O sea, quiero poder ayudar a motivar a las personas. Y yo creo que, como dice la línea de Shakira, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, comenzar con uno mismo. Y la canción de Man in the Mirror de Michael Jackson del disco Bad de 1987, si quiero ver el cambio, comienzo con el tipo en el espejo. Y yo todos los días hablo con el tipo que hay en el espejo, que es mi jefe, y le cuestiono qué vamos a hacer en el día de hoy, que no hicimos en el día de ayer, que nos ayude para el día de mañana. Muy bien. Vale. Vamos con eso. Perfecto. Aquí tengo, en la parte de abajo, está que en Facebook y en Instagram lo siguen en Hangea con la vida. ¿Eso es correcto? En Instagram está Hangea con la vida, en Facebook es Dr. Amit Karjota Matos. Ok. Perfecto. Y la información aquí para comunicarse con usted es el 787-375-9494. Exacto. Para citas, consultas y así sucesivamente. Doctor, algo bien importante que quiero resaltar en esto, volviendo a tres puntos. Cuando una persona necesite ayuda, cuando una persona sienta que no está progresando, y cuando desea el cambio, ¿cuáles son los pasos a seguir en a Not Show? Bueno, consistencia. Vamos a ver. Yo tengo que, si yo no reconozco que necesito hacer un cambio, tengo un problema. Tenemos que partir de la premisa que necesitamos una meta para que nos guíen en el camino y ir depurando, sacando de nuestro lado todas las cosas que no te ayudan o que te aguantan a eso. Alcanzarla. Normalmente, como yo digo, la felicidad está a un pensamiento de distancia de mi mano. ¿Ok? Y tú generas el plan, genera la consistencia y camina hacia adelante. En eso es lo único, de la única manera que te lo puedo resumir. Cambia la manera en cómo piensas, vas a cambiar la manera en cómo sientes y esto te va a ayudar a generar las conductas para tú alcanzar lo que tú quieras en todo momento. Te lo garantizo. No importa la limitación que tengas. Simple y llanamente, mientras puedas pensar, puedes triunfar. Interesante porque, no me recuerdo, no quiero decir un nombre equivocado, pero filósofo griego que decía, yo pienso por ende, yo soy. Exacto. Y es porque pensamiento, sentimiento, acción, actitud, definición, personificación. Ahí está. Perfecto, perfecto. Definitivamente, excelente, excelente. Muchas gracias por haberse unido, sacar del tiempo, participar en este podcast. Ha sido confrontacional, pero de la buena manera. Y lo necesitaba, porque a pesar de que lo sé, es como cuando uno se da ese buen refrescazo en agua de río, de la cascada, y uno dice, wow, eso. Así se sintió este episodio en el día de hoy. Así que muchas gracias, doctor. Saludos a tu soledad de siempre y gracias a ti por la invitación, ¿ok? Perfecto. Mucho éxito. Gracias, Doc. Recuerden que el podcast se encuentra disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Amazon Music, al igual que Audible, Spotify, y pueden accesar en la página de papacito.gov. En este mes de junio, es bien importante que sepan que las camisas están a 19.95. No sabemos si volvemos a lanzar este precio. Recuerden algo bien importante, la camisa no es simplemente que usted la usilla. En el día de hoy, yo estaba utilizando la camisa de Kim Papacito con toda la intención, porque yo soy el rey de mi propio dominio, mis sentimientos y mi pensar, y ese es el compromiso que tiene esta camisa para mí. La camisa de papacito y mamacita no tiene nada que ver con género. Tiene que ver con la persona que usted se quiera convertir, el ser humano que usted quiera ser, para impartir positivamente de adentro hacia afuera, hacia la comunidad de sus seres queridos. Les agradezco que se hayan sintonizado en el día de hoy. Les habla Michael Martínez. Hasta luego.